Yo creo que nos está acudiendo la noche con eso. Queremos que nos contes tus ideas para que Medellín vuele. Por medio de un escrito, poema, video, fotografía o lo que quieras. Contanos tus propuestas para que Medellín vuele y sea el hogar que soñas para la vida. Nosotros vamos a hacer un sorteo con todos los que se inscriban. ¿Y sabes cuál es el premio? Un vuelo en globo. Tienes plazo para participar hasta el 6 de julio. Entra a www.telemedellin.tv y licencia el formulario con todos tus datos personales. Oíste muchachos, ¿vos por qué estás inflando un colchón? ¿No ves que es un globo? Se me dijo que el azulito. Por eso, el azulito. Este. ¿Vas a ver a custón de haga volar un colchón? Se pasan también, se les va la mano.